Pasarín Y es mi gran pena tenerla yo miedo porque no es bueno Dime tú que esta noche en la fiesta la estaré viendo Y que si no me mira por ella muero Dime tú que yo delino Y por ella suspiro, pues vivo por su amor Que sin ella no rezo y a los santillos Que no canto como antes por los caminos Y que si a veces canto casi me afuego Que a la vez canto y lloro como los niños Como los niños Dame vergüenza lo que yo he llorado Solo en mi alcoba sabiendo lo mala que es esa loda Dime tú que no dejo de verla por donde miro Y abrazarme quisiera con sus suspiros Dime tú que yo delino Y por ella suspiro, pues vivo por su amor Dime tú que yo delino Dime tú que yo he llorado por su amor Dime tú que yo he llorado por su amor